Ana Catalina América, capítulo primero, su infancia, sus dones extraordinarios. Conforme al plan que ha sido concebida esta obra, publicamos las palabras de la Venerable Sierva de Dios, Ana Catalina América, copiadas principalmente por Clemente Berentano. El ordenamiento de las visiones generales por asuntos es nuevo en la edición argentina, no habiendo sido realizado antes en ediciones extranjeras. Comenzamos con la declaración hecha por Ana Catalina al revelar las razones por las cuales el Señor le concede estas visiones. Les son dadas para ser consignadas y publicadas, a fin de que se descubran muchas cosas ignoradas para mayor gloria de Dios y edificación de los fieles. Ana Catalina cuenta su bautismo, celebrado el mismo día de su nacimiento, por gracia especial coincidente con la natividad de la Santísima Virgen María. Relata diversos cuadros de su infancia, con sencillez y lucidez encantadora. Todo lo que veía y hacía como se le manifestaba el don de las visiones extáticas, los casos de bilocación y otras gracias extraordinarias recibidas de modo sobrenatural. 1. El Señor le manda comunicar sus visiones El primero de enero de 1821, dijo la venerable sierva de Dios, Sor Ana Catalina Emmerich. Ayer he pedido fervorosamente a Dios que dejase de concederme estas visiones para verme libre de la responsabilidad de referirlas. Pero el Señor no quiso escucharme. Antes bien, he entendido, igual que otras veces, que debo referir todo lo que veo, aunque se burlen de mí y no comprenda yo ahora el provecho que resulte de esto. También he sabido que nadie ha visto nunca estas cosas en el grado y medida que yo las veo, y he entendido que no son cosas mías, sino de la iglesia. 2. Yo te doy esta visión, me dijo el Señor, no para ti, sino para que sea consignada. Debes pues comunicarla. Ahora no es tiempo de obrar maravillas exteriores. Te doy estas visiones, y te las he dado siempre, para mostrar que estoy con mi iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero las visiones por sí solas, a nadie hacen bienaventurado. Has de ejercitar, pues, la caridad, la paciencia, y todas las virtudes. Las admirables visiones sobre el Antiguo Testamento y las numerosas visiones sobre la vida de los santos me fueron comunicadas por bondad de Dios, no sólo para mi instrucción, sino para que las publicara, e hiciera conocer tantas cosas escondidas e ignoradas. Muchas veces me fue inculcado este mandato. Hace mucho que yo hube de haber muerto. He conocido en una visión que hace tiempo yo hubiera muerto, si no fuera porque debía hacer conocer estas cosas por medio del peregrino. Así se llama el escritor y poeta Clemente Brentano, a quien había visto ya anteriormente en visión, destinado por Dios para recoger sus revelaciones. Él debe escribirlo todo. A mí me corresponde únicamente comunicar mis visiones. Cuando el peregrino lo haya ordenado todo, y todo esté terminado, morirá él también. 2. Habla del carácter de sus propias visiones. He visto infinitas cosas que no se pueden expresar con palabras. ¿Y quién puede expresar con palabras cosas que se ven, no con los ojos, sino de otro modo? Yo no veo las cosas con los ojos, sino más bien, me parece que las viese con el corazón, aquí en medio del pecho. Esto me ocasiona también en este lugar, como una efusión de sudor. Veo al mismo tiempo con los ojos, los objetos y las personas que me rodean, pero no atiendo a ellas. No sé lo que son, ni quiénes son. También ahora, mientras hablo, soy vidente. Desde hace algunos días, estoy continuamente entre una visión sensible y otra sobrenatural. Tengo que hacerme mucha violencia, porque en medio de la conversación con otros, veo delante de mí, al mismo tiempo, diversas cosas y toda clase de imágenes, y oigo mi propia palabra y la de los demás, como si viniese ronca y tosca de un recipiente vacío. Me encuentro además como embriagada y a punto de caer. Mis palabras de respuesta a las personas que me hablan salen tranquilas de mis labios, y a veces más vivaces que de costumbre, sin que yo sepa después lo que he hablado momentos antes. No obstante, hablo ordenadamente y con pleno sentido. Siento una gran pena al verme en este doble estado. Con los ojos veo cuanto me rodea, de un modo incierto y velado, como vería uno las cosas cuando está por dormirse y empieza a soñar. La segunda facultad de ver, la sobrenatural. Me quiere arrebatar con fuerza y es mucho más luminosa y clara que la vista natural de los ojos. No obra esta manera de ver por medio de los ojos corporales. Estoy durante todo el día, entre el volar lejano y el ver. A veces veo al peregrino y a veces no lo veo. Y esto me pasa continuamente. ¿No siente él cómo cantan ahora? Me parece encontrarme sobre una amena pradera y como si sobre mí los árboles se entrelas hacen y formasen arco. Siento cantar con tan maravillosa dulzura como si procediese de suaves voces de niños. Lo próximo y el contorno de las cosas me parecen como un sueño. Todo lo veo turbio, impenetrable y desconectado, semejante a un confuso sueño, a través del cual veo un mundo luminoso, sucesivamente comprensible y hasta en su íntimo origen y con cantenación con todas sus manifestaciones inteligibles. En el seno de esta vista, cuanto hay de bueno y de santo, deleita más profundamente, porque se reconoce su derivación de Dios y su retorno a Dios. En cambio, cuanto hay de malo y de impío, perturba profundamente, porque se reconoce el camino que trae desde el diablo y lleva a él, siempre contrario a Dios y a su criatura. La vida en este mundo sobrenatural, donde no existe impedimento alguno, ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo, ni secretos, donde todo habla y resplandece, es tan perfecta y libre, que en su comparación la ciega, torcida, balbuciente vida real y actual parece un sueño vacío. Durante estas vigilias veo siempre resplandecientes las reliquias que tengo conmigo, y a veces veo como escuadrones de pequeñas y lejanas figuras humanas en medio de nubecillas que están sobre mí en dirección de las reliquias. Cuando me recojo en mí misma, aquellas imágenes se aproximan nuevamente a las pequeñas arcas y relicarios donde reposan los huesos luminosos. He tenido una bellísima enseñanza de cómo la vista, por medio de los ojos, no es verdadera vista, sino que hay otra mirada interna. Esta última es muy clara y luminosa. Cuando debo permanecer mucho tiempo privada de la comunión cotidiana, o no puedo rezar con ardor y decaigo en recogimiento de la piedad, entonces una nube espesa se extiende sobre mi clara vista interna. Entonces olvido cosas importantes, avisos o exhaustaciones, y veo y experimento una opresión aniquilante del extremo y falso modo de que son las cosas. Tengo un hambre del santísimo sacramento que me roe y me atormenta, y muchas veces, cuando miro hacia una iglesia, el corazón parece que se me quiere salir del pecho y volar hacia el Salvador. 3. Ve su don de visión en forma de rostro Cuando vi que nació tanto mal humor porque, según orden de mi guía celeste, no di consentimiento para ser trasladada a otra habitación, supliqué al Señor se dignase dirigirme. Había surgido mucho descontento. Sin embargo, yo veía tantos cuadros e imágenes santas, y no podía por lo demás hacer cosa alguna. Después de esta oración me tranquilicé, y vi como un rostro que se aproximaba a mí penetraba en mi pecho y pareció como si dentro de mí se deshiciese. Este rostro es el don de visión, la luz de profecía que viene de Dios. En este rostro podía Ana Catalina ver y tratar con los ángeles y santos y recibir sus comunicaciones. Léase la vida de Ana María Taigui, quien veía en un rol luminoso las revelaciones de Dios. Me pareció que mi alma, al unificarse con aquel rostro, se relajase en sí misma y se hiciese siempre más pequeña, mientras mi cuerpo se me aparecía como un ser grosero y pesado, grande como una casa. El rostro que me apareció triple era infinitamente rico y multiforme, y no obstante, era uno y único. Se dilataba en sus rayos y en sus miradas, en todos los coros separados de los ángeles y de los santos. Recibí consolación y gozo y pensé, ¿podría esto provenir del espíritu maligno? Mientras así pensaba, todas esas imágenes claras y distintas me atravesaron otra vez el alma, como una serie de luminosas nubecillas, y sentí que estaban fuera de mí, a mi lado, en un círculo luminoso. Sentí entonces de nuevo haber crecido y mi cuerpo no me parecía ya tan grosero ni macizo. Entonces había fuera de mí y en torno mío, como un mundo en el cual yo podía mirar dentro por medio de una abertura luminosa. Y se me acercó una virgen, que me explicó ese mundo de luz y me dijo que mirase unas veces en un punto y otras veces en otro. Añadió que pertenecía a la viña de aquel santo obispo en la cual yo debía por entonces trabajar. 4. Ve otro mundo de impiedad. 11 de agosto de 1821. Esta fecha, como las que aparecen más adelante, corresponden al día en que Ana Catalina relató sus visiones. He visto también a mi izquierda un segundo mundo lleno de deformes y torcidas figuras, de cuadros de perversidad, de calumnias, de sarcasmo y de burla. Todo este mundo avanzaba como un enjambre cuya punta se dirigía hacia mí. De todo el círculo que avanzaba, no pude reconocer nada de bueno ni recibirlo, puesto que lo justo y lo bueno se hallaba solo en el círculo puro y luminoso que estaba a mi derecha. Entre estos dos círculos, yo, pobre y abandonada, estaba suspendida de un brazo como entre el cielo y la tierra, y permanecí mucho tiempo entre graves dolores. A pesar de ello, no perdí la paciencia. Al fin, saliendo de aquel círculo luminoso, se aproximó nuevamente Santa Susana. Era el día de la Santa. Juntamente con Liborio, San Liborio, obispo de Paddenborn. Trabajar en la viña de Liborio significaba trabajar en la diócesis de ese obispo, y consistía en oración, expiación y sufrimiento. En cuya viña debía yo trabajar. Me pareció que me libraban, y fui llevada de nuevo a la viña que se había puesto silvestre llena de pujantes y superfluas ramas y hojas. Tuve que limpiar aquellas vides de las ramas silvestres y demasiadas hojas para que el sol pudiese calentar los brotes. Con gran trabajo recompuse y cerré una abertura del parral. Eché las hojas juntamente con los racimos podridos en un montón. Otros manchados los tuve que limpiar con un pañito, y como no tenía a la mano otra cosa, tomé mi pañuelo de la cabeza. Por todo esto, me sentí tan cansada que a la mañana me encontré en mi lecho, llena de dolores, como si hubiese sido destrozada por una rueda. No sentía en mí, hueso alguno sano. Los brazos todavía me duelen. 5. Visiones de su bautismo. 8 de septiembre de 1821. Hoy, día de mi aniversario, he visto en éxtasis mi nacimiento y mi bautismo. Estaba yo presente con un sentimiento singular. Me sentía como un niño recién nacido en brazos de las mujeres que me llevaban a Cuesfiel para ser bautizada. Me causaba vergüenza verme tan pequeña y tan necesitada de ayuda, a pesar de ser ya vieja, pues, todo lo que sentía entonces, como niña recién nacida, lo veía y lo conocía de nuevo en esta hora. Mezclado con las impresiones presentes. Entonces yo era débil y no podía valerme. Las tres mujeres ancianas que me llevaban a la iglesia me eran antipáticas y también la partera. Pero mi madre, no. Yo tomaba su pecho. Veía todo lo que me rodeaba, la antigua granja donde vivíamos y todo lo que allí había. Tal como después, no lo he vuelto a ver, porque muchas cosas han cambiado. Veía con claridad el camino que conduce desde nuestra casa de Flamske hasta la parroquia de Santiago en Cuesfiel, y sentía y conocía lo que pasaba a mi alrededor. Vi todas las santas ceremonias de mi bautismo, y mis ojos y mi corazón se abrieron de un modo maravilloso. Vi que cuando fui bautizada, estaban allí presentes el ángel de mi guarda, y mis santas patronas, Santa Ana y Santa Catalina. Vi a la Madre de Dios con el niño Jesús, y fui desposada con Él mediante la entrega de un anillo. Entendía yo todas estas cosas santas y benditas y todo lo que se refiere a la iglesia, tan claramente como después no he vuelto a entenderlo. Veía imágenes admirables de la iglesia. Sentí la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento. Vi brillar en la iglesia los huesos de los santos que resplandecían sobre ellos. Vi a todos mis predecesores hasta el primero que de ellos fue bautizado, y conocí en una larga serie de símbolos todos los peligros de mi vida futura. En medio de todo esto, sentía la impresión singular que me causaban mis padrinos y parientes que estaban allí, y las tres mujeres que me eran siempre antipáticas. Vi a mis antepasados en una serie de imágenes que se extendía por muchas comarcas, hasta el primero que fue bautizado en el siglo séptimo u octavo, y que edificó una iglesia. Entre ellos había varias monjas de las dos que fueron estigmatizadas pero no conocidas, y un solitario que había sido hombre importante, había tenido hijos y finalmente se había retirado del mundo y vivido santamente. Cuando al volver a casa, desde la iglesia, pasé por el cementerio, experimenté un vivo sentimiento del estado de las almas cuyos cuerpos reposan allí, esperando la resurrección. Entre ellos observé con respeto algunos cuerpos que brillaban y resplandecían magníficamente. 6. El Señor le muestra las bellezas creadas. Siendo todavía niña, estaba yo una noche arrodillada en la nieve del campo, y le decía al Señor, alegrándome de ver las hermosas estrellas, «Tú eres mi Padre, y ya que tienes en tu casa cosas tan hermosas, debes enseñármelas». Él me mostraba todas las cosas, me tomaba de la mano y me conducía por todas partes. Era muy natural. Yo lo contemplaba todo con alegría y no miraba ninguna otra cosa. 7. Cuando tenía uno y tres años. Mi padre se preocupaba mucho por mí. Me enseñó a rezar y hacerme la señal de la cruz. Me tenía sobre sus rodillas. Encerraba mis manecitas en su puño y me enseñaba a hacer la pequeña señal de la cruz con el pulgar. Luego abría su mano y me guiaba para hacer la señal de la cruz mayor. 8. Cuando llegué a rezar hasta la mitad del Padre Nuestro, o quizás menos de la mitad, yo lo recitaba tantas veces hasta que me parecía que formaba el tiempo de un Padre Nuestro entero. 9. Me refiero ahora al primer año de mi vida. Siendo de un año de edad, caí al suelo. Mi madre había ido a la iglesia de Cuesche, pero parecía que tuviera un presentimiento de que algo me había acontecido, puesto que en grande ansia volvió a casa. Por mucho tiempo no pude caminar. Recién al tercer año de mi vida, curé enteramente de mi mal. El muslo me fue estirado bien, pero ligado tan estrechamente con fajas que permaneció delgado. A los tres años, solía exclamar con todo mi corazón, Oh Señor y Dios mío, haz que yo muera, porque los que crecen y se hacen grandes te ofenden con muchos pecados. Cuando salía de casa me decía, Oh, si cayeses tú muerta aquí delante de esta puerta, no ofenderías más a Dios. 8. Dolor y compasión por el prójimo. Cuando me sentaba a la mesa para comer, dejaba lo que más me gustaba, o alguna parte, y decía, Esto te lo doy a ti, Señor, con todo mi corazón, para que tú lo des a aquellos pobres que más lo necesitan. Cuando veía a algún niño enfermo, decía, Si un pobre no pide y no suplica, no recibe limosna. Así tú, Señor, no ayudas a los que no quieren rezar y sufrir. Mira, Señor, yo clamo y te ruego por aquellos que no lo hacen por sí mismos. Cuando más tarde preguntaban a Ana Catalina, ¿Quién le había enseñado estas oraciones?, contestó, No sabría decir quién me las enseñó. El germen de todo esto está en mi compasión. He sentido siempre íntimamente que todos nosotros formamos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. El mal del prójimo me duele de tal modo como si sucediera con el dedo de mi mano. Desde mi infancia siempre he rogado para que las dolencias ajenas viniesen a mí. Haciendo esto, yo pensaba que Dios no manda ningún sufrimiento sin tener una especial razón, y que con ese sufrimiento se debe descontar algo. El por qué sucede que a veces un mal oprime poderosamente a alguien, yo pensaba que era porque ninguno quiere tomar sobre sus espaldas el mal de otro. Por eso yo rogaba al Señor que se dignase dejarme descontar y expiar por mi prójimo y suplicaba al niño Jesús que me ayudase. Muchas veces tenía por esto mismo bastantes dolores.